Donde sea, cuando sea, como sea, sin condicionamiento ni condiciones. Con la participación de los presidentes de CELAT y UNASUR, con la participación de todos los presidentes y presidentas de UNASUR, a la hora, en el día que me digan, yo voy a estar allí, para hablar con sinceridad con el presidente Santos y buscar soluciones a los graves problemas de la frontera. Presidente Santos, se lo digo con la mejor voluntad, he hablado, usted sabe, muy bien, con personas con las cuales han servido voceras para llevar su opinión, mi opinión, intercambio. De buena fe. Y usted sabe muy bien, presidente Santos, que los problemas de la frontera no se resuelven viajando a Puraíto, a Cúcuta o a Paraguachón y diciendo que va a construir vivienda, que va a llevar agua, que va a llevar... No, se resuelven con un plan. El abandono de la frontera tiene muchos años, lo trascienden ustedes. Yo me atrevería a ir más allá en este comentario y decir, bueno, no son responsabilidad directa de usted, aunque usted tiene su responsabilidad como yo tengo la mía aquí. Pero son décadas de abandono de la frontera, de la Guajira, de Cúcuta, del norte de Santander, del Llano. No se resuelven con operaciones televisivas, mediáticas, no. Se resuelve si usted y yo nos vemos, nos sentamos a conversar con respeto, con paciencia, con tranquilidad, y vemos todos los problemas. Es más, muchachos, yo he ofrecido todo mi concurso, todo mi apoyo y el apoyo de toda Venezuela para abordar inmediatamente los temas sociales, económicos de la frontera, del combustible. Tengo fórmulas para resolverlo. Yo he ofrecido el concurso de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para conjuntamente combatir las bandas criminales, el paramilitarismo, todo el crimen, los descuartizadores, los asesinos, el narcotráfico. Tenemos una experiencia buena, compañero González López, Venezuela ha sido declarada como es zona libre de producción, cultivos de drogas, procesamiento, y somos víctimas, ustedes saben, de la producción de drogas de Colombia. Tenemos buena experiencia, que podemos compartir solo una reunión de usted, Presidente Santos y yo, con el concurso de CELAT, UNASUR, con la participación de los presidentes, hoy circuló una convocatoria, me dice la canciller Delsi Rodríguez, para una posible reunión el lunes de UNASUR en Quito, de los presidentes. Estoy listo para ir, ojalá se diera, pero tengo aquí en el corazón la sensación que el presidente Santos no se quiere reunir. Quizás por razones internas de Colombia, pero si es así, dígamelo. Entonces empezamos a pensar en otras soluciones. Empezamos a pensar en otras cosas. Lo que no podemos quedar como paralizados. Nuestro pueblo está exigiendo y nuestro pueblo está aplaudiendo las decisiones que he tomado y el pueblo de Colombia aspira a decisiones similares del lado que le corresponde en territorio de Colombia. Nosotros lo que queremos es una nueva frontera. Tengo aquí, ya designado, juramentado y asumido, Mayor General Izquierdo Torres, Mayor General del Ejército, que a partir de hoy entra en situación de actividad y va con su uniforme glorioso del Ejército Bolivariano a presidir, como Ministro de Estado a conducir la misión Nueva Frontera de Paz. Yo pido todo el apoyo para el Mayor General Izquierdo Torres. Conocedor hasta del último recoveco. Estuvimos reunidos ahora junto al General en Jefe.